Disfruta del encanto de un espacio natural y amplio, Jardines de Chena 2 te sorprenderá. Un exclusivo condominio ubicado en un sector campestre de parcelas a sólo 15 minutos del centro de Maipulla, 40 minutos del centro de Santiago, cercano a todo tipo de servicios, colegios, bancos, comercio, mall, outlet, supermercados y cines. En Jardines de Chena 2 encontrarás sólo 20 casas estilo tradicional chileno con estándares modernos de 140 metros cuadrados construidos en un piso en grandes terrenos de más de mil metros cuadrados. Cada casa posee 4 dormitorios, el principal en suite, muy amplio con walking closet, 3 baños modernos, cocina espectacular totalmente equipada, pisos de porcelanato en toda la casa, amplio living comedor y estar familiar, aislación térmica y calefacción central, todo con una arquitectura privilegiada. Aprovecha los precios de venta en verde y lo mejor de todo es que están con una gran promoción sólo por noviembre y diciembre. Si mencionan que nos vieron en el pabellón de la construcción, se incluirá en su casa una hermosa piscina de hormigón o un descuento de 200 UF. Tú eliges. ¡Gracias! ¡Gracias!